Estuvimos hace unas semanas reunidos con los vecinos, siguiendo el trabajo que viene haciendo la gente de Distrigás. Este trabajo se viene haciendo de manera mancomunada, poniendo Distrigás su parte y los vecinos también. Y bueno, hoy, a pesar de la inclemencia del tiempo y las dificultades que están existiendo, nosotros pensamos que no le podemos fallar a los vecinos y aquí estamos dando un pasito más y cumpliendo con la palabra que la provincia se había empeñado con la gente. Vieron lo que es el invierno y la cuestión, las dificultades que estamos teniendo, las estamos sobrellevando, como todo el mundo sabe. Esta semana, como ustedes saben, se firmó el acuerdo, hemos avanzado con el tema del Banco Nación. Ahora, el lunes, seguimos negociaciones, en el caso mío, con el viceministro de Interior. Tenemos que tramitar los fondos necesarios para los aguinaldos. El miércoles tenemos la última audiencia de la crisis que estamos teniendo con la empresa San Antonio y 500 despidos entre las tres. Así que, digamos, hemos dado un paso, hay tranquilidad, pero queda mucho por hacer y esta es la forma, trabajando sin hacer falsas promesas ni demagogias, sino tratando de cumplir a la gente. Vicegobernador, ¿qué permite, financieramente hablando, a la provincia haber firmado este acuerdo en Buenos Aires para llevar un poco de tranquilidad en esta situación que hoy se vive en la provincia? Sí, permite estabilizar bastante, no resuelve todo el problema, pero la verdad es que trae bastante alivio. Ya ayer mismo, cuando al mediodía tuvimos el desembolso de 400 millones, inmediatamente el Ministro de Economía y la Gobernadora dispusieron, yo estaba acá y ellos están en Buenos Aires, pagarle rápido a la gente. Así que fue un proceso largo, complicado, complejo, pero que también sirvió para, como yo decía el otro día, llevar claridad sobre algunas cuestiones de las que tanto se habló y sobre algunas posiciones políticas, digamos, que buscaron en todo momento perjudicar la negociación en desmedro de la gente, ¿no? Y diciendo cosas que no se compadecen con la realidad y eso fue demostrado. Por ejemplo, que la provincia tenía plata de sobra para pagarle y tantos etcéteras que se decían en los peores momentos. De las 23 provincias, 7 pueden proyectar, las otras 16 están en dificultades. Nosotros tenemos un alivio, vamos a proyectar siempre y cuando se pueda mantener, por ejemplo, la producción hidrocarburífera y no nos bajen más equipos. De 15 equipos de perforación que teníamos, tenemos uno. Bueno, ustedes vieron que los medios se están dando a conocer las estadísticas, cómo se está cayendo. Si se sigue cayendo la producción, no vamos a poder proyectar nada, la verdad. Este año hemos perdido 1.200 millones, en regalías solamente. No sé bien cómo se han calculado las pérdidas, por ejemplo, en compañeros multilaterales o ingresos brutos que se recaudan a partir de también la actividad petrolera, pero debe ser importante. Así que ojalá que las cosas mejoren. Nosotros vamos a seguir teniendo la relación institucional que tenemos con el gobierno nacional y que es la que corresponde. Discutimos el acuerdo federal-minero, llevamos un acuerdo con reservas en el caso nuestro, la gobernadora fue y lo firmó. Así que, digamos, nosotros demostramos que en las cuestiones institucionales y de Estado de los argentinos que viven en Santa Cruz, bueno, uno tiene que dejar las cuestiones políticas de lado. Espero que eso lo entiendan algunos referentes de la política del oficialismo nacional que están acá y que permanentemente uno los ve que lo único que saben hacer es hablar a través de los medios y abonar el caos. ¡Gracias! Gracias.